Me dieron una idea de dónde estamos parados. Sí, sí va a aplicar mucho lo que voy a platicar. ¿A qué me refiero con que llevan tanto tiempo? Déjenme agarro el clic, que se me olvidó. Muy bien. Un análisis bajo demanda. Nosotros estamos en el punto donde no nos debe de llevar más de dos semanas. Un análisis así, solito, que no requiera algo en producción que se esté repitiendo constantemente. No más de dos semanas. Y algo ya que esté en producción, que sea un producto que estemos consumiendo, ya sea en tiempo real, en batch, etcétera, pero que ya esté corriendo solito, no nos debe, o nosotros ya alcanzamos el punto donde nos lleva desde la idea hasta producción dos meses. Si nos está llevando más tiempo de eso, seguramente cosas de las que voy a platicar ahorita les van a servir. En la filmina anterior no salió bien el QR que trae todos mis datos, pero si alguien quiere platicar mucho más a detalle de lo que vamos a ver ahorita, por favor, búsquenme y con mucho gusto nos sentamos a verlo. ¿Qué voy a platicar ahorita? Voy a casarlo con varias de las sesiones que hemos visto a través del día. Tenemos que hablar de la calidad y la cantidad de datos. No todo es Big Data, muchas cosas se pueden solucionar con datos pequeños, con pocos datos, pero obviamente conforme vamos teniendo más madurez, sí vamos a necesitar más datos. La estructura de los equipos es algo bien fundamental y es, yo creo, donde van a tener o van a ver ustedes más diferencia a lo que han visto en otros lados. Nosotros lo que hemos visto, por los proveedores que vienen, con lo que hemos platicado con mucha gente, es algo que estamos haciendo diferente y algo que nos está dando mucha velocidad. Objetivos alineados y claros, es más el cómo estamos trabajando, cómo estamos definiendo qué hacer y qué no hacer y en qué orden hacerlo, también vamos a platicar. Y pongo ahí la nube porque ya no es algo de si me subo o no a la nube, sino más, es ya nada más escoger cuál. Ya tenemos que trabajar arriba, ya trabajar abajo en servidores locales ya no nos está dando, ya se tienen que subir a la nube, ya es algo imperante. Muy bien. En sus esfuerzos de analítica, tenemos que tener siempre en la cabeza que todos sus equipos deben de estar alineados a tres puntos. Si no estamos en cualquiera de estos tres, no estamos agregando valor al negocio. Tenemos que traer, y va muy casado a la parte de negocio, valor al negocio, incrementar ingresos, bajar costos, o cómo hacemos, cómo le ayudamos a través de la analítica a la empresa a sobrevivir a través del tiempo. Esas tres, si no estamos pegándole a esas tres, no quiero decir que estamos perdiendo el tiempo, pero no estamos agregando el valor desde el lado de analítica como debiéramos de hacerlo. Esto nos va a llevar también a reducir el tiempo necesario para ir a producción. Y ahorita van a ver por qué. Algunos de los fallas, algunos de los problemas que tenemos para que estos esfuerzos sean rápidos. Obviamente, y esto ya todos lo sabemos, falta de datos. Los datos, pues son nuestro principal componente para llegar a un producto de datos. Sin ellos, no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Cuando vamos a hacer un producto o un análisis, que tengamos los datos suficientes, que sean los datos correctos, y entonces ya proceder. Para esto, necesitamos tener dónde están los datos. Aquí ya empiezan los data lakes. ¿Dónde vamos a guardar todos esos datos? ¿De dónde van a ir cayendo? Estructurados, no estructurados. ¿Dónde los vamos a ir guardando? ¿Y cómo los vamos a ir consumiendo? Los data streams, los data marks, etc. Puede ser que tengamos la necesidad de hacer un análisis que nada más va a ser una o dos veces. Ahí podemos atacarlo vía extracciones de datos, hacemos nuestro análisis y continuamos nuestra vida. Pero, si vamos a tener un análisis que va a ser repetitivo, entonces ya tenemos que ir trabajando con cómo construir data marks. Es decir, cómo le facilito la vida a los científicos de datos para que no estén extrayendo, limpiando los datos para después analizarlos. Cómo ya dejarlos en la forma que ellos lo necesitan para que el proceso sea natural. Esto también lleva algo de tiempo llegar a esa parte, pero es algo que si es algo que se va a repetir, necesitamos llegar a esa parte, a prepararle data marks para que no estén gastando 60, 70, 80% de su tiempo limpie, limpiando datos y dejándolos como ellos los necesitan. Tan pronto tenemos datos y sabemos que son confiables, ¿cómo sabemos que son confiables? Bueno, tienen que venir de una base única, no tenemos que tener silos, pero también el data lake, todo tiene que caer ahí, todo lo tenemos que jalar de ahí y todos nuestros análisis tienen que regresar a ese data lake. Tiene que haber una sola base donde estemos agarrando y depositando esa información, ¿sí? Eso también les va a hacer ganar muchísimo tiempo. Cuando tengamos esa información, pues podemos empezar a hacer análisis preexploratorio, análisis descriptivo para ver por dónde pudiéramos atacar esos datos. Muy bien. Otra forma de dónde podemos estar fallando o perdiendo tiempo, análisis equivocados. Todo debe de nacer de una directiva anual. Tenemos nuestras juntas de planeación anuales y ahí salen varias metas que tenemos para el año. Bueno, los equipos de análisis de datos deberían como primer instancia atacar solo problemas que sean derivados de esas metas. Viene otra parte donde podemos ser innovadores y podemos estar haciendo laboratorios, etcétera, pero nuestra primera línea de trabajo debe ser sobre la directiva anual. Casamos estrategia con táctica y operación. hacemos los análisis pre-exploratorios en base a, por ejemplo, nosotros. Ahora, la primera semana de diciembre tenemos nuestra junta anual, de ahí el equipo empieza a ser cierto, ya vimos, ya vamos a ver para dónde va el negocio el próximo año, empezamos a hacer análisis exploratorios con lo que ya sabemos que es lo que le duele al banco para el siguiente año, empezamos a idear qué pudiéramos hacer. Pero, ojo, si sale de nosotros, puede ser que no tenga tanto impacto, entonces hay que reunir a todas las partes interesadas, a todos los stakeholders. Entonces, ya invitamos a gente de producto, a gente de diferentes áreas, para que en base a todo lo que estamos platicando y que esté casado con la directiva anual, tengamos ya idea de, ¿sabes qué? Entonces, estos 10 proyectos, estos 5 proyectos, estos 3 proyectos, tienen que ser hechos para el siguiente año y ya sabemos que le van a impactar a la parte de la directiva anual, los metas anuales. Se hace un kick off y ya a partir de enero se empiezan todos los proyectos o vemos cuándo deben de empezar. Es, es muy importante la parte de que no nazca todo del equipo de ciencia de datos. Tenemos que involucrar a la gente de negocio, en su caso, a las otras áreas para que sientan o involucrarlos en el proceso de generación de esos proyectos. Si no los involucramos es bien difícil que se vayan a dar. Es luego más difícil si ya llegamos con algo hecho y ellos no estuvieron involucrados en el proceso de que nació, es muy difícil que lo adopten. Ahora sí, ya hicimos el kick off y empieza la parte de modelaciones y vamos a ver qué necesitamos de información. Ahora sí, la parte de la estructura del equipo. Hay muchas formas de hacerlo. Estos son roles, no son necesariamente personas. Puede ser que una persona utilice varios roles a través de la vida del proyecto o puede ser que sí tengamos una persona para cada cosa. Ahora, la forma de hacerlo rápido es tener ciertos, ciertas personas que cubran estos roles dedicados para armar células de trabajo con la gente de proyecto y que puedan ser, que puedan moverse a través de estas células. Entonces, con pocas personas podemos atacar varias necesidades del negocio al mismo tiempo. No voy a entrar a detalle dentro de qué es lo que hace cada uno, pero les platico así muy rápido. Si ustedes tienen esta y no todos estos roles deben de depender de la misma área. Por ejemplo, los arquitectos, los ingenieros de back-end y front-end, hay gente de desarrollo, hay gente de arquitectura, hay gente de las mismas áreas de negocio. La parte, todo lo que dice datos, sí puede ser de la parte de la oficina de datos, de la parte de analítica y el chiste es tener células que ataquen estas necesidades de negocio muy rápido y esas mismas personas pueden atacar varias necesidades al mismo tiempo. Y esa es la forma de cómo con un pequeño grupo pueden ver varias necesidades al mismo tiempo. Ahora, ya tenemos datos confiables. La base oficial, la base central, donde estamos agarrando y metiendo datos. Los datos son suficientes. La parte de los fierros, ahora sí, las herramientas que utilizar. Aquí hay N, N versiones, N ofertas en el mercado tienen que escoger, aquí sí van a necesitar que alguien con experiencia los lleve de la mano para que les ayude a escoger qué herramienta es la más afín a las necesidades que tienen ahorita. Hay cosas que pueden construir ustedes mismos, hay cosas que ya están hechas, pero sí es necesario que se apoyen de alguien que ya tiene experiencia para usarlo o que ya ha llevado varias de estas vueltas para que les diga, oye, tú necesitas este set de herramientas o este otro, es difícil decirles ahorita usen esto sin conocer el contexto de cada una de sus organizaciones, pero sí es necesario que se apoyen aquí de alguien que les dé una vista por dónde ir. que es lo que hicimos nosotros nosotros construimos todo nosotros mismos, usamos mucho las herramientas de AWS y construimos todo el ecosistema y todas nuestras soluciones a través de esa parte, tenemos gente que nos ayuda a poner conectores en las aplicaciones, que nos ayuda a poner visualizaciones en tiempo real, que nos ayuda a poner analítica descriptiva, prescriptiva, cognitiva, etcétera, ya automatizada, que nos ayuda a hacer las APIs, pero todo eso lo hacemos nosotros mismos, lo absorbemos todo, absolutamente. No es un trabajo o no es el camino para todas las organizaciones, es a lo que les digo, tienen que buscar a alguien que les ayude a decidir si ese es el camino para ustedes o pueden hacerlo de otra forma, a nosotros nos funciona por la forma de cómo estamos organizados internamente. Hay un último stopper o es el más grande, ya tienen las herramientas, ya tienen los datos, ya tienen cómo consumirlo, ya tienen el equipo, ya tienen la gente, hay un gran stopper. Si tienen un equipo que no tiene como prioridad número uno el valor al negocio, es decir, ver todo lo que hacen desde el punto de vista del negocio, vamos a tener broncas en la modelación, en la construcción ya final de los datos y no les permeamos que todo debe ser, todo debe de llevar a que agregue valor al negocio lo más rápido posible, vamos a tener broncas y van a perder velocidad. Voy a hablar un poquito ahorita de la parte del equipo. Traigo gente cara, la hago yo, este, traigo, es muy difícil, hay pocas personas en el, aquí en Monterrey sobre todo, el grupo de data es muy pequeño, entonces cada vez vamos a tener la necesidad más de entrenarlos nosotros mismos, debe haber un mínimo indispensable con los que traigamos y de ahí escalarlos. Con gusto si quieren, les, ya lleva mucho más detalle pero les puedo ayudar a definir qué es lo que deberían de estar enseñando a esas personas para llevarlas a un nivel bueno que pueda generar cosas muy rápido. Nosotros tenemos una mezcla, tenemos gente muy senior y estamos metiendo gente sumamente junior y la estamos preparando internamente. Muy bien, entonces ya tenemos datos confiables, herramientas, este, equipo que están haciendo tienen ahí su mezcla y ya todo el mundo está alineado a agregar valor al negocio. Entonces, tenemos que definir metas, las metas anuales a ese mismo grupo voy a casar ahorita esto, la parte del medio con algo de la NOM 35, ahí viene. Algo que les da a las personas seguridad que hace que no generen cortisol es saber qué se espera específicamente de ellos. Si yo logro casar la estrategia de la empresa con un plan de acción a la persona que sepa específicamente qué espero de ella a 90 días y a 30 días y yo sé o tengo una conversación muy rápida con ellos en la mañana de qué vas a hacer hoy y sé que le está pegando a esos KPIs a la larga, la persona no se estresa, se estresa lo normal, pero al final del día va a sentir progreso, va a sentir que avanzó y obviamente nos va a ayudar a ir generando cosas rápidas. Metas, o sea, casemos las metas a 90 días y démosle retroalimentación muy rápida, van a ver que les va a ayudar. Hay que hacer soluciones, eso nos ha funcionado a nosotros, no necesitamos hacer el modelo super wow, sino una solución que agregue al negocio rápido, que traiga, que le esté pegando cualquiera de estos tres, que traiga dinero, que traiga clientes, que reduzca costo o que nos ayude a preparar en el futuro lo más rápido posible y de ahí tener algo incremental, ir construyendo a través de eso en versiones incrementales, al paralelo a lo mejor podemos estar viendo más algoritmos, etcétera, pero tiene que ser algo muy rápido que el negocio vea valor, incluso esas mismas soluciones muy rápidas van a ir inyectando dinero para que eso mismo se lo matemos a nuevas soluciones, entonces no esperemos tener la mega solución al final para sacarlo a producción, sino hagamos algo rápido, empezamos con eso y de ahí vamos construyendo. Y este es el último punto, es ahora sí que nuestro secreto de cómo hacemos las cosas, no es nuestro secreto, sino nuestro signature move de cómo hacemos las cosas en la democratización, mucho es democratizar los datos, que estén disponibles para todos, ¿sí? Democratizar las herramientas, yo te voy a enseñar cómo utilizar R, cómo utilizar Python, cómo utilizar Hyde, cómo utilizar SageMaker, cómo utilizar, yo te voy a enseñar a hacerlo, te voy a dar curso internamente, te voy a poner dónde están los datos y yo no voy a hacer la ventanilla para hacerte los análisis, yo te voy a dar todo lo suficiente para que tú lo hagas, cuando se te atore la carreta, entonces ya vienes conmigo y yo te ayudo a llevar ese proceso, entonces es cómo, nos ha llevado dos años esta parte, pero ya empezamos a ver muchos frutos, ya tenemos verticales en varias áreas que están generando cosas solitos y están generando cosas muy rápido, democratización les va a llevar no sólo a la velocidad, sino hacerlo a bajo costo, aquí también si, esto sí da para una plática muy larga, si tienen más dudas sobre cómo la parte de la democratización, con gusto búsquenme y decía Jesús, oye, con la parte de la democratización, cómo quedan los hilos, ah bueno, ahí entra la parte del gobierno de datos, hay que dar también lineamientos de cómo se va a trabajar, tú puedes usar todo, pero estas son las reglas para hacerlo, estas son las reglas para consumirlo, estas son las reglas para documentar tus modelos, estas son las reglas, las guías de cómo debes de llevar para que se dé y no sólo eso, sino pedirle a la gente de auditoría interna de, ¿sabes qué? esto es lo mínimo que yo espero de un modelo, de un producto, entonces tú ayúdame como entidad externa a auditarme una vez al año, dos veces al año, que todo esto se dé, entonces ya vamos metiendo también un poquito de rigor de, ahí están las llaves del carro, pero yo voy a poner policías a través del camino para ver que estoy haciendo las cosas bien, entonces le vamos metiendo velocidad, pero control a la vez, es un camino bastante divertido, el que hemos tenido estos últimos dos años aquí en Banregio, se puede, de que se puede, se puede, ya si quieren ver un poquito más a detalle de por dónde, en base a dónde están parados, con mucho gusto podemos platicar. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video, recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido, además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos, además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.